Con la Junta de Andalucía, pues el vial precisamente ayer se firmó el acta de recepción por parte del ayuntamiento, se le ha entregado ya el vial. El vial se va a abrir, no quiero meterme en competencias que no me llevan, pero bueno, entiendo que el vial debe abrirse en el momento que esté contratado el suministro eléctrico para poder tener alumbrado público. Claro, siempre pensamos en la circulación de los coches, pero también hay gente que circula a pie y que por la noche, pues eso puede ser un peligro, ¿no? Yo creo que más de una semana, diez días, no deben… porque todas las boletines, el centro de transformación, la instalación, están todos revisadas, simplemente que realice el ayuntamiento la contratación. Pero bueno, es un suponer mío, no es a ciencia cierta. ¿Está el proceso de adjudicación ya en marcha? ¿Ya se han adjudicado? Sí, vamos a ver, el proceso de adjudicación de las 60 viviendas está en marcha, sabéis que había una serie de personas, unas 318, creo recordar, que fueron los primeros adjudicatarios o fueron los demandantes, se hizo una primera lista de adjudicación, la situación ha ido cambiando, sabéis que esas viviendas que eran en venta se pasaron al alquiler con derecho a compra, se le bajó, se hizo una minora en el precio del 10% y bueno, en ese proceso de adjudicación la gente ha ido cambiando su situación. Como he dicho antes, le pedimos al registro de demandantes de vivienda pública del ayuntamiento que nos mandaran gente, nos la han mandado y estamos ahora mismo en un proceso de visita de la vivienda, la gente está visitando la vivienda, está viéndola y nos están diciendo si las quieren o no las quieren. Todavía no está cerrado el proceso porque no hemos terminado todavía de la lista, no se pueden firmar los contratos, es decir, el proceso realmente estará terminado cuando se firmen los contratos y eso no lo obtendremos hasta que no obtengamos la calificación definitiva que era el vial, había que hacerlo para obtener la calificación. Es decir, yo creo que a lo largo de este mes se debe completar prácticamente la totalidad de las viviendas con la judía. Estas viviendas no son viviendas sociales, es decir, no es el parque público que conocemos, sino que eran viviendas, una promoción que hizo la Junta de Andalucía a través de la agencia de las viviendas, en venta. Además, lo que sí tendría que cumplir unos requisitos, no tener más de 4,5 veces el IPREM, no tener otra vivienda en propiedad porque eran viviendas de VPO. Es decir, una persona con un salario social o un subsidio no puede acceder a esa vivienda porque esas viviendas a los cinco años tienen la obligación, o de la obligación, tienen que comprarla, entonces tienen que tener un ingreso mínimo. Pensad que están pagando un alquiler por encima de un alquiler social, están pagando en torno a 250 euros, 300 euros, depende del tipo de vivienda, porque si tienen lo que pagan ahora, luego se les descontará de la subrogación de la hipoteca. Como no han excedido ahora la hipoteca porque el banco no le da dinero, que es lo típico, que los bancos se están quedando con el dinero, pero no lo dan, la Junta de Andalucía, a través de la agencia, estamos haciendo intermediarios, me pagan a mí el alquiler y yo se lo doy al banco. Yo sigo pagando la hipoteca. Es decir, es un proceso para facilitar el acceso de las personas a las viviendas.